Hoy te presentamos mascarillas de huevo para restaurar tu cabello en invierno Bienvenidos amigos y amigas de youtube a este nuevo video de belleza Hoy les tengo algunas mascarillas a base de huevo para poder restaurar nuestro cabello en invierno Se aproximan fechas muy importantes para muchos de nosotros que nos encantan como es navidad y año nuevo Es por eso de que les voy a enseñar a preparar estas mascarillas para estar perfectas para esas ocasiones especiales Y es que también sabemos que en esta época se viene el invierno en algunos países de América Latina En algunos países también de Europa y por supuesto algunos estados de Estados Unidos de América Entonces por eso les voy a enseñar a preparar estas mascarillas ya que sabemos que los rayos ultravioleta No solamente dañan a nuestra piel en época de invierno sino también dañan a nuestro cabello Los resecan de una manera que realmente se ve muy opaco Pero también para aquellas personas que tienen cabello muy grasoso también se da estas mascarillas Para que puedas ayudarte a restaurar tu cabello y lucir muy bien Vamos a ver esto Debes agregar el huevo, el aceite de oliva y la mayonesa Revuelve hasta desintegrar cada uno de los ingredientes Seguidamente aplica la mezcla sobre tu cabello Deja actuar al menos de 20 a 30 minutos Retira el producto con agua para luego lavarte el cabello como de costumbre Debes batir el huevo juntamente con los demás ingredientes Que es el aceite de oliva y la miel Hasta quedar una pasta compacta Aplica sobre el cuero cabelludo y masajea Deja actuar por 30 minutos y lava tu cabello con un shampoo muy suave Agrega la leche natural, la miel y el huevo Estos ingredientes debes de revolverlos hasta lograr una pasta homogénea Aplica sobre tu cabello y deja reposar durante media hora aproximadamente Enjuaga con agua tibia y luego puedes lavar tu cabello como acostumbras En un bol agrega la cucharada de miel juntamente con el jugo de limón y el huevo Aplica en tu cabello después de lavado a modo de acondicionador durante 5 minutos Y luego enjuaga con agua tibia Usa dos veces a la semana y disfruta de un cabello menos grasoso El ingrediente básico es el huevo porque aporta vitaminas como B5, B12, A, D y E Y por supuesto algunos otros minerales que son necesarios no solamente como alimento Ya que es una controversia este alimento Sino también nos sirven para poder restaurar nuestro cabello y nuestra piel Pero en esta ocasión que son las mascarillas caseras para el cabello Te van a ayudar a lucir un cabello hermoso, espectacular Sin cortarlo si obviamente quieres dejar que crezca O si te aplicas muchas tintas también te puede ayudar bastante Así que ya sabes que es solo para tener un cabello espectacular Bien, con esto me voy a despedir, espero que les haya gustado este video Si les gustó puedes darle dedito para arriba También te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal de Youtube Para recibir muchos más consejos de belleza Es totalmente gratis y los recibirás en tu correo electrónico Tengo mis diferentes redes sociales que están apareciendo a continuación Donde podrás encontrar más consejos de belleza Y por supuesto también me puedes escribir si quieres que hagamos algún video como sugerencia Para que también te sepas algunos secretos de belleza que pueden ayudarte bastante Así que tengo saludos especiales para todos y todas ustedes que nos ven en los diferentes países Muchas gracias por el apoyo en Cámaras Tuvo Cris Mi nombre es Laura, hasta la próxima